Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como usar el filtro Sasha Duck en Instagram, perro acostado de TikTok, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. A todos nos gusta probar la infinita variedad de filtros y efectos que nos ofrecen las redes sociales, estos se han vuelto populares a lo largo del tiempo y algunos de ellos, aunque no lo recordemos, no significa que no hayan sido los mejores, sobre todo si estos incluyen mascotas. Este es el caso del filtro de Sasha Duck, que te permite ver un precioso perrito acostado, tal y como si se tratara de tu propia mascota. Si en su momento no llegaste a verlo o si quieres volver a utilizarlo, este es el momento indicado para que descubras cómo hacerlo. Iniciaremos el proceso con solo acceder a la aplicación de Instagram desde nuestro menú de aplicaciones. Una vez nos encontremos dentro de su batalla principal, lo siguiente a realizar será que pulsemos sobre el botón correspondiente para publicar una historia. Esta se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora seleccionaremos la cámara y nos deslizaremos entre los filtros disponibles. Algo importante es que debido a que Sasha Duck es un efecto de hace algunos años, no será posible encontrarlo a simple vista. Entonces, desde cualquiera de los efectos que puedes observar, selecciona en la parte inferior donde aparece el nombre. Y al desplegarse el menú, deslízate un poco hasta que encuentres la opción correspondiente a explorar galería de efectos. Ahora haremos uso del buscador de la parte superior para ingresar Sasha Duck. Y elegiremos el primer resultado, para luego pinchar en el botón de probar. Es importante que utilices tu cámara trasera para poder ver tus resultados, además de buscar una superficie plana para que se ubique bien tu Sasha Duck. Cuando lo tengas, ya podrás tomar la fotografía o grabar un video para compartirlo con tus seguidores. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.